Pero tampoco estamos trinjalistas, ¿no? Yo celebro mucho que haya muchos candidatos, eso demuestra la pluralidad política y ideológica del MAS, pero definitivamente yo entiendo que la autoridad, el gobernador tiene que ser una autoridad política administrativa, y si es política, uno puede claudicar con sus principios, con su ideología. Porque ahora resulta que todos son masistas, el MAS y el MENOS. El PITIT ahora es masista. Falta que el Comité sea masista, creo que ya está pidiendo audiencia también con el presidente, ¿no? Entonces, no, el hombre tiene que tener principios. Si el hombre no tiene principios, pues definitivamente no sirve para la política. Pero no estamos desesperados, estamos tranquilos. Entonces, yo siempre he mencionado que el 10 de noviembre del año 2019, cuando estaban quedando en mi casa, cuando estaba intervenido por PITITAS, en mi domicilio donde vivía en la ciudad de Papás, lo único que pedía es poder circular tranquilamente en las calles de la ciudad. Porque no tengo tendencia en Santa Cruz, no tengo movilidad, aquí vivo, aquí he nacido, y aquí voy a morir. Esa es la situación, no hay desesperación respecto a mi postura. ¿Píctor, se ha anunciado algún proceso? Porque también se ha sufrido lamentablemente daños en su inmueble particular. Sí, el proceso, pero ha sido archivado, ¿no? Tampoco no hay que ser muy brujos para saber quién se han orientado a la quema de mi inmueble, ¿no? No, 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 no hace falta ser peritos. Sabemos quiénes han sido, ¿no? Sabemos que el señor subió y ha estado metido. No lo sabemos, pues, ¿no? El potosí es pequeño, se sabe quién se han instruido y todo eso. Pero, bueno, lo han activado porque entiendo yo que también la policía y el ministerio público han actuado bajo el dominio nomás de los gobiernos, de este gobierno de Papás. ¿Lo va a reactivar este caso? Yo entiendo que la fiscalía ahora lo hace aperturado, ¿no? Sorpresivamente lo hace aperturado. Yo ni siquiera me apersoné, lo digo honesto y francamente, ¿no? Pero obviamente también, seguramente en el transcurso del tiempo, veremos la verdad histórica de los hechos, algunas cosas. Sin embargo, ellos hablan de persecución ahora por estos procesos que se han reiniciado a aperturar. No, persecución es lo que han quemado mi casa. Persecución es lo que lo han detenido a mi hermano, privado de su libertad. Persecución es lo que contrataba el señor Badriente, esas 20 mujeres en el Parlamento y cada que íbamos a sesionar nos agredían. Persecución es lo que me han detenido en el alto, los policías me han llevado 24 horas detenido. Esa es persecución. Descubrí la verdad histórica de los hechos, no es persecución. Saber, porque finalmente, ¿qué hemos ganado quemando un edificio de la Corte? ¿Ese edificio es el Tauré? ¿Qué hemos ganado con eso? Quemando el edificio del Cereza, quemando los documentos. Tienen que descubrirse, pero la verdad histórica de los hechos. ¿Quiénes han sido los responsables de los hechos? ¿Quiénes han sido los responsables de los hechos?